Música ¡No somos delitos! ¡No somos delitos! ¡No somos delitos! ¡No somos delitos! Hola, muy buenas. Gracias por estar aquí. Estamos hoy aquí reunidos porque nuestros derechos están en riesgo. El Proyecto Ley de Seguridad Ciudadana que se está tramitando en el Parlamento percena nuestros derechos a la libertad de expresión, reunión e información. Esta ley protege más a la policía que a los ciudadanos. Emplea conceptos vagos e indeterminados para justificar la actuación de la policía. Aumenta el número de sanciones. Disminuye las garantías de los ciudadanos y ciudadanas. Todo ello sin incluir mecanismos independientes de control policial. El resultado es previsible. Más abusos y más impunidad. Afirmamos que no hay un problema de seguridad ciudadana ni razones objetivas que justifiquen el aumento de infracciones o el endurecimiento de las sanciones. Nos oponemos a que la ley limite los lugares en los que pueden celebrarse reuniones y manifestaciones, como aquí, hoy, y en particular que la reforma pretenda limitar las protestas ante el Congreso, Senado y Asamblea Legislativa de las Comunidades Autónomas. Rechazamos que esta ley sancione formas de protesta pacífica, que no causan daños a personas o bienes. Manifestarse espontáneamente, cuando no ha sido posible la notificación, puede sancionarse hasta con 600 euros de multa. Alertamos que esta reforma legislativa pone en peligro la libertad de información. Tomar imágenes no autorizadas de la policía puede costar hasta 30.000 euros de multa. Periodistas, activistas y la ciudadanía pueden ser sancionados y sancionadas y pagar un alto precio por grabar o difundir datos de autoridades y fuerzas de seguridad. Con ello, no solo peligra el derecho a la libertad de información, peligra también la posibilidad de mostrar abusos y acabar con la impunidad. Imposibilita demostrar los abusos policiales en los juicios de reclamación ciudadana, aumentando la impunidad actual con la que se actúan tanto cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Exigimos a las autoridades que protejan nuestros derechos y faciliten la protesta social. Eso es lo que queremos. No queremos que la amenaza de sanciones disuada nuestro derecho a disentir, porque es nuestro derecho. Nos negamos a poner un precio a nuestra protesta. Recordamos, además, que a través de la tramitación de esta ley quiere reformarse la ley de extranjería para legalizar las devoluciones en caliente, a pesar de que estas devoluciones están prohibidas por las normas internacionales, al impedir el derecho de asilo y el derecho a un recurso efectivo y al poner en riesgo la libertad, la vida y la integridad de las personas que son devueltas, sin ningún tipo de procedimiento. Hoy, hemos hecho llegar al Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa una carta firmada por 16 organizaciones de la sociedad civil. En esta carta apelamos al Comisario a que emita un llamamiento urgente dirigido al Gobierno español a propósito de la Reforma de Ley de Seguridad Ciudadana. Reforma que quieren aprobar en Comisión de Interior del Congreso el próximo martes 25 de noviembre. Esto es ya. Apelamos al Comisario por las restricciones ilegítimas que esta ley impone al derecho de reunión pacífica y a la libertad de expresión, así como la incorporación del procedimiento de rechazo en frontera que daría lugar a expulsiones sumarias y colectivas de migrantes y solicitantes de asilo. No nos vamos a quedar parados. No nos vamos a callar. Colectivos, organizaciones y ciudadanía seguimos y seguiremos movilizándonos para que nuestro derecho, para mostrar nuestro rechazo a esta reforma que pretende sancionar y criminalizar la protesta pacífica. Y vemos necesario que prenda la llama a la movilización ciudadana con contundencia, puesto que este Gobierno, si no se siente presionado por la ciudadanía, va a seguir adelante con esta ley injusta. Porque el derecho a protestar se defiende protestando. Porque no somos delito. Y porque movilizarse sirve. Decimos alto y claro, no a la ley mordaza. No a la ley mordaza. No a la ley mordaza. No a la ley mordaza.